Oh, los fíos instantáneos realmente te caen bien, vamos. Me han sentado bien. ¿Sabes? La estación de lluvias está a punto de llegar. ¿No es un poco pronto? Una vez que empiece, estará lloviendo todas las noches. Tenemos que tener un ojo abierto siempre para el canal de medianoche. Mierda, ni siquiera pensé en eso. Bueno, ahí vamos. Pensaba que estabas preocupada sobre la lluvia por el campamento, por la acampada de la escuela. ¿Por qué estás tan excitado por ello? Es cierto, es la primera vez para vosotros dos. ¿Te das cuenta de que el único propósito para el campamento escolar es desarrollar el amor del hogar de uno en la gente joven, verdad? Sí, nos dicen eso por adelantado. ¿Y? Bueno, ¿ves? La forma en la que se supone que desarrollas ese amor es cogiendo basura en la montaña. ¿Recoger basura? Desarrollar el amor y una mierda, eso es trabajos forzados. Bueno, la noche es bastante divertida. Bueno, la noche es bastante divertida. Cocinamos nuestra propia comida y dormimos en tiendas. Nosotros cuatro estamos en el mismo grupo. El mismo grupo, ¿eh? ¿Significa eso que dormimos juntos por la noche también? Eso es lo que tú quisieras. Los chicos y las chicas dormen en tiendas distintas. Te lo aviso ya. Si abandonas tu tienda por la noche serás expulsado en el momento. Esto se pone peor y peor cada vez. Pensaba que iba a ser divertido. Solo es por una noche y nos vamos antes del anochecer del siguiente día. No dura mucho tiempo. Ah, pero pasamos bien el año pasado en el río antes de volver a casa el año pasado. ¿Os dejan ir a nadar? Creo que sí. Siempre hay alguien que se da un baño, aunque nosotros no lo hiciéramos. Ya veo. O sea, que puedes nadar en el río. Oh. Eh, pues, ¿sabes que esta semana es la semana de la salud? Y... Eh... No eres parte de... La asociación de estudiantes... La asociación de salud de estudiantes. En otras palabras, eres un vago. Odio a los vagos que no valen para nada como tú. Así que te voy a apuntar para que... Reemplaces a un miembro que está enfermo. Lo cual es irónico. ¡Eso no es justo! ¡Quédate tú! ¡No! Sé cómo es la escuela para los chicos de ciudad como tú. ¡Pero eh! Todo... La responsabilidad de todos los estudiantes es ayudar. No me digas que no eres suficientemente hombre para algo tan fácil. Está bien, lo haré. No quiero hacerlo. Me encanta la vena de la frente. Siempre está hinchada. ¡Lo haré! ¡Pero es que no quiero! O quejarse muchísimo. Está bien, lo haré. O no quiero hacerlo. Vamos a jugar a los médicos. Que es lo peor que puede pasar. Está bien, lo haré. Ya veo, ya veo. Entonces... Directamente a la enfermería. Ahora mismo. Debería estarte... Esperando. Ya que les he dicho... Que lo harías. ¡Dame las gracias! Ah, buena suerte. Oh, Anime-kun. ¿Verdad? El estudiante de intercambio, ¿cierto? Eh... ¿Estás herido o algo? No os han dicho que venía. Le dices que te ha enviado aquí Moroka para reemplazar a un miembro que está enfermo. Ah, muchas gracias. Estábamos... Escaseando... Teníamos poca gente. Tenemos que... Ir por la escuela a ver si alguien necesita ayuda. Pero alguien tiene que quedarse aquí a vigilar la habitación. Anime-kun, ¿te importaría quedarte aquí y... Y... Ocuparte de cualquiera que venga? ¡Estupendo! No... Nada de tocar la medicina, por supuesto. Si alguien que está herido aparece, utiliza el botiquín de primeros auxilios. Técnicamente es medicina. La... Único... De lo que tienes que preocuparte es si viene... Algún vendedor o... O llaman al teléfono. Pero es bastante raro, sin embargo. La... Osociación esta de la salud se... Dividió y se separó y fue por ahí, por el colegio y se fue. ¿Alguien está aquí? Eh... Hola, soy Quiato, de Farmacéutica Santo. ¿Por qué vienen vendedores al instituto? Soy Quitao, de Farmacéutica Santo. Eh... No hay aquí ningún adulto. ¿Podrías entregar un mensaje por mí, entonces? Entonces... Tu... Escuela... Hizo una orden... De Gauze. Ni idea la traducción. Preciso saber si la orden... Puede esperar hasta el... Mes... Después del siguiente. O sea, dentro de dos meses. Dale... Mis recuerdos a tu profesor. Eh... Gracias por tu ayuda. ¿Ha pasado algo? Dices que un... Representante de una... De una compañía farmacéutica vino. Ah... Deberíamos decirle a Sensei que... Le llame. ¿Cuál...? ¿Recuerdas su nombre? Quitao, de Industrias Sando. Quitao, de Industrias Santo. Quitano, de Industrias Sando. ¿Cuál es la buena? Esto técnicamente no es un test, así que respondedlo vosotros. Prestéis atención o solamente veis formas y colores en vuestro mundo mágico de felicidad. Pensaba que era sobre el... Pensaba que era más complicado esto, pero bueno. Si es, quitao de Santo. Ah... Sobre el gauce, eh. No tengo ni idea de qué coño es el gauce, honestamente, pero ok. Eh... ¿Qué es lo que dijo? Que... ¿Puedo venir en dos meses? O sea, puede venir el envío en dos meses. ¿Podemos volver a pedir en dos meses? ¿O puede venir el mes próximo? Ya lo he explicado. De sobra lo de los dos meses. Me he enrollado en eso, por amor de Dios. Eh... Ya lo tengo, llamaré a Sensei. Le distes el mensaje al profesor. Eh... Contacté con ellos inmediatamente. Gracias. Le has dado la información correcta. Si te equivocas, no sé qué pasa. Pero si lo haces bien, sube el conocimiento. Lo cual es... Y la expresión. Guay. Si lo dices mal, no sube nada. Está bien. Discutamos lo que hemos encontrado mientras íbamos por la escuela. Está bien, grupo uno. Oh, es cierto. Tú fuiste solo. Eh... Sí, ya que Conisi no está aquí. Ah, sí. Con Isi-kun. Eh... No se puede hacer nada después de lo que ocurrió. Sí, pobrecico. Eh... Así que tendrás que hacer su parte también. Ey, tíos. Eh... Lo siento, llego tarde. No, no, no. No pasa nada. Eh... No tenías por qué venir. En serio. Eh... Ayudar en la tienda de tus padres es un trabajo duro, ¿verdad? Eh... Tenemos un recambio, sin embargo. No te preocupes. Eh... No quiero ser el único. Eh... ¿Puedes ayudar a Nime-kun a limpiar esta habitación, entonces? Iremos a... A hablar con el profesor. Así que... ¿Por qué no limpias un poco y te vas a casa, vale? Eh... Está bien, adiós. Ajá. Soy Konishi. Un estudiante de primer año. ¿Conocías a Saki Konishi? Soy su hermano. ¿Os conocéis a Saki Konishi? Y sea mejor que no digamos... Ah, sí, la novia muerta. Así a su cara. Porque a lo mejor se ofende. Eres amigo de Hanamura, ¿verdad? Le odio. Y a ti también. Me puedo ir a casa ahora. Haz lo que te salga de los huevos. Por supuesto. No. Ayúdame a limpiar. Hermanos de novias muertas. Estupendo y nada incómodo. En absoluto. Así que... Tu hermana está muerta, eh. Podríamos haber hecho algo para evitarlo, pero no lo hicimos. Por supuesto. No. Ayúdame a limpiar. Ser un cabrón. Ah, por supuesto. Uh, tengo coraje. Tengo que ayudar en casa. Es un desastre, ¿lo entiendes, verdad? Puedes irte a casa. Puedes irte después de que ayudes. Guau. Puedes irte a casa. Puedes irte después de que ayudes. Guau. Guau. Puedes irte después de que ayudes. Qué demonios. Ah, está bien. Haré... Las... Los estantes. Puedes... Traerme un trapo. Puedes darme un trapo. Guau. Te ayuda. Yo le dije sí. Tira por ahí a total que le importa, pero... Guay. Hiciste tu parte y ayudaste en la asociación de salud, como te ordenaron. Los dos miembros no volvieron, así que decidiste irte a casa. Guau. No sabía que podías decirle que te ayudara de verdad. Tienes que insistirlo dos veces, pero no se lo dije. Era como... Uh, hermana muerta. Eh... Me puedo irte, odio, no sé qué. Sí. Veste por ahí. Total. ¿A quién le importa? No, pero puedes... Guay. Maravilloso. Estupendo. Sí. Nanako parece que no esté haciendo nada, ya que tienes una persona, bla, bla, bla. No está lista para avanzar. Depende de lo que diga la nevera, Nanako. Quedo contigo o no. Nada te llama la atención. Vale, tienes posibilidades. Pero también tenemos que... No está la tía que me vende cosas. Hay... Por la mañana, como ha habido evento, no he podido hablar con el chiquillo para devolverle su estúpida red. A ver si está el perro por ahí. Podríamos trabajar, podemos leer, podemos quedar con Nanako aunque no vaya a subir, pero a lo mejor a la siguiente sube, quién sabe. No, es una cosa que no es garantizada. Es el problema con Nanako, no es garantizado. Josuke está por ahí, maravilloso. Digámosle que le hemos defendido de un pobre indefenso con hermana muerta. Creo que será buena cosa. Y Josuke ya va a subir, así que es tontería quedar con él, ni lo tengo como opción. Podemos trabajar en el bar, podemos leer. Y tal vez Nanako. Uh, ¿por qué estoy yendo al río? Oye perro, ¿eres el mismo perro o eres otro perro? Tú eres el perro que te gusta cavar. Vale, tú no eres el perro que busco. Y no creo que esté en el templo, sería muy raro. Creo que el perro no va a estar hoy por ahí. Perro, perro, posible fantasma, pero no perro. Vale. Mira si puedes pillar algún trabajo más. No estoy seguro que necesitaba entendimiento. Vamos a mirar. Tengo diligencia, pero lo que necesito es... Tal vez el hospital. Vamos a ver un momento. Un momento. Hospital, ¿qué me hace falta? Ah, sí, que me hace falta diligencia. Y puede que fuera fuerte. Puede que pueda ir al... ¿Sientes que tu diligencia es suficiente para el trabajo de hospital? Gracias, libro de crepúsculo. Pensaba que era una frase que no diría en mi vida. Has tomado el trabajo del hospital, vamos. Puedes irte desde la salida de autobuses, desde el distrito comercial, miércoles, jueves y viernes, por la noche, a partir de mañana. ¿Cuál quieres leer? Ya no hay más. Así que bien. Pues mira, puedo trabajar en el hospital. Una cosa nueva. Y el hospital creo que daba una pasta razonable. Creo que era un buen trabajo para conseguir the money. Pero de todas formas, es los miércoles, hoy es martes, no sé qué pijo hacemos. Volvamos a casa por ahora. Crepúsculo nos ayudará a ir al médico porque nos ha dado una indigestión en el hígado que te puedes morir. Así que tenemos que ir a que nos hagan un chequeo. Mientras tanto, ¿leer o un anaco? O trabajar. Uno, dos y tres. ¿Nadie? Si no me pongo a leer, que tengo libros que leer. Tengo dinero. Vamos a leer. Trabajar en el bar, lo bueno es que sube estadísticas. Es la cosa. Ya no es más por el dinero porque ahora mismo tengo, ahora mismo tengo dinero. No me importa mucho el dinero, lo que me importa son estadísticas. Lo bueno es que casi todos los trabajos suben estadísticas. Son cojonudos. Una opción de cada. Qué orden. Como técnicamente he dicho, más trabajar. Hola. Hola, soy Kanji. ¿Vas a hacer algo mañana? Quiero ir adentro de la televisión. Sí, lo siento. No, no. Quiero probar mis habilidades. Lo siento, no funcionamos así. Solamente voy el último día. Pensaba que iba a ser algo importante. Digo, uuuh. ¿Piensas en explorar la televisión mañana? Ni de coña. Nanako. Pero los libros. Vamos, probemos a ver. Pero puede que esto sea una pérdida de tiempo. Porque a lo mejor hay que quedar con el padre antes. Pasamos tiempo con Nanako, venga. Ok, bien. Nanako parece feliz. Dime que a la siguiente vez subes. O te echamos de la casa. Has pasado un momento preciso con Nanako. Siguiente controlación se va a volver más cercana pronto. Menos mal. Qué folla. Tenía la sospecha de que a lo mejor ni siquiera la siguiente sube. Y hay que hacer algo en la historia antes de que esto pueda o algo. Pero no, sí que se puede. Menos mal. Ya es junio, eh. Buenas noticias. Bueno, buenas noticias. Tatsumi-kun del primer año ha vuelto con nosotros. Así que, intentar ser un buen ejemplo. Sé que es la temporada de lluvias. Y puede que no estéis muy motivados. Pero... Mantengamos nuestro espíritu... Arriba. Juntos, ¿vale? De todas formas, odio... Realmente odio esta... Este clima. Ya que no podemos salir a hacer ejercicio. Ah, está lloviendo hoy. Pero... Ver esportes en televisión no está mal tampoco. He visto... El Heikindai. La competición de Heikindai el otro día. ¿Por qué no tenéis deportes de verdad? Y tenéis cosas con nombres raros. Hace movimientos... Bellos. Con un delicado sentimiento del... Del equilibrio. Sin embargo... Puedo ver por qué los hombres están... Tienen miedo a probarlo. Ja, 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 ja. Qué deporte... Ey, anime-kun. Qué deporte Heikindai. Me lo preguntas tú a mí. Puede ser... Lo de... Creo que recuerdo cuál era la respuesta, honestamente. Creo que es la de... Joder... El palo este para hacer equilibrio. Salto de altura. O sea... Salto de trampolín, supongo que es. Barras... Barras para hacer equilibrismo. De este. Y... Danza sincronizada. Creo que es la primera. La de equilibrio. Has dado la respuesta que crees que es correcta. ¡Wow! Estoy sorprendido que sabías eso. Lo sé porque creo que me acordaba de esta pregunta de forma aleatoria, no por otra cosa. Si me dice Heikindai, te digo... Y tu padre más, porque... Vamos, ni idea. ¡Wow! Estoy sorprendido que supieras eso, anime, pero... Deberías preguntar a mí si tienes alguna pregunta, Yukiko-chan, no a él. La barra de equilibrios es el Heikindai en japonés. Eh... Apuesto... A que... Cuando escucháis la... Palabra BIM... Pensáis sobre... Rayos láser o algo, pero se refiere... A la madera. O... BIM. Así que... Hacer equilibrios encima de un palo de madera... Es... Un gran truco. ¡BOOM! El deporte... Del... De la barra de equilibrios nació así. Ah, nunca lo pensé de esa forma. Interesante. Eres un chico listo, anime-kun. Gracias. Yukiko te aprecia. Enlace social. Te has vuelto un poco más cercano, Yukiko. Eso es bueno. Y mi expresión aumenta. Necesito expresión, supongo, para algo. Uh... ¡Ey! ¿Sabes lo que acabo de oír? Cuando se sientan detrás tuyo... Es como... Cuando se sientan detrás tuyo... Es como... Vale, esta traducción es totalmente difícil. Vamos... Se aprietan detrás tuyo... ¿De qué estás hablando? ¿Quién se sienta? ¿Estás juntando un equipo de béisbol? Ya que estás hablando, ¿quién se sienta o estás juntando un equipo de béisbol? Pero es que la parte de abajo no tiene traducción literal. Nadia? ¡Esto es solo! ¿Yo? nada más. Yo su que está tramando algo por si no era evidente. ¡Qué demonios! ¿Béisbol? ¿Estás juntando el equipo de béisbol? ¡No, no esa clase de apretón! Esto es más como otra forma de decir apretón, pero bueno. Lo siento, a lo mejor me he adelantado a mí mismo. Lo que quería decir es... Estoy hablando como cuando se siente una chica detrás tuya en una motocicleta, se aprietan a tu espalda, se aprietan justo ahí a tu espalda. Una motocicleta, el que lo hace, el que se aprieta, en serio. Entonces esto es béisbol o es motocross. Ya te he dicho que esto no es de lo que estaba hablando. No me hagas repetirme. De todas formas, creo que las motocicletas es la nueva cosa atractiva para los tíos ahora. Las chicas le gustan a los chicos que pasan tiempo fuera, ¿verdad? Son los años 90 esto. Así que te he traído esto. ¿Quieres sacarte la licencia conmigo, compañero? Es un manual para sacarte una licencia de motos. Bueno, no puedo permitirme nada más grande que un scooter con mi presupuesto, pero por lo menos nos llevará a sitios nuevos. ¿No crees que nos merecemos por lo menos eso, ya que estamos investigando el caso? Esto es nuevo de Golden, por cierto. Yosuke parece que habla en serio sobre esto. Pero se puede tener moto. Hey, senpai. Sobre el viaje de acampada. ¿Estáis ocupados ahora mismo? Más o menos estamos hablando de motocicletas, de motos. ¿Motocicletas? ¿Quieres ir a derrotar a una banda? Si vas a llevarles la guerra, yo te ayudaré. No, no estamos llevándoles la guerra. ¿Qué significa eso, de todas formas? Solamente estoy hablando de sacarnos la licencia de motocicleta. ¿Licencia? ¿Vosotros no tenéis la vuestra? ¿Ah? Ni de coño, no me digas que tú ya la... Nah, todavía tengo 15 años y todo eso. Si tú lo dices... Parece una torde al salir de clase. ¿Seguro que no tienes 30 y pico? ¿Por qué lo dices así, entonces? Eh... Tío, eso me recuerda. Me sorprende que te pelearas con esa banda de moteros. ¿Cómo les perseguiste? Eh, una bici es todo lo que necesito para eso. De todas formas, no podemos... Eh... Hablarte de nuestro plan de... Cercano y personal. ¿Cercano y personal? ¿Qué significa eso? Baja el volumen. Baja el volumen. Lo que está diciendo este tío. Bueno, cuando... Cuando... Un tío necesita... Cuando... Un tío necesita... Hoy en día es una... Es ser un hombre... Y... Pfff... Joder. Lo que un hombre... Lo que un tío necesita... Hoy en día para ser un hombre... Es... Primero una motocicleta. Y luego... Y luego... Una novia. Dime más. Cuéntame más. Eres como un... Chiquillo... De guardería. Perdón. Así que tú estás sobre ella. ¡Ah! Ya entiendo. Ya has superado lo de... Novia muerta. Vale, joder. No entendía qué querían decir. Cuéntame más. Eres como un chiquillo... De guardería. O ya has superado lo de... Tú ya sabes. Lo has llegado a... No superar en algún momento. Si parece que desde el principio ya... Cuéntame más. Me interesa muchísimo. Ese es mi compañero. Está bien. Entonces... ¿Vais a sacar una licencia para las... Cosas grandes? Quiero decir... Ya sé que he llegado aquí tarde y todo eso... Pero si hablas de llevar una chica a una moto... Tienes que... Tener... Sitio para dos. No se permite... Eso en un scooter. Eso en un scooter. Me había olvidado eso. Pues anda que no he ido yo de paquete en scooters. Esto va a funcionar. Es que ya esto funcionará. Que no se permita. No sé desde cuándo, tío. El... Pero bueno. Tienes que tengamos una moto... Las chicas van a correr. Esa es toda la ventaja que necesitaremos. Siempre que tengamos una moto... Las chicas vendrán corriendo. Es toda la ventaja que necesitamos. Ahora, escucha... Atentamente. El motivo por el que no tenemos novias es porque estamos aquí atrapados en este pueblo. Esperando a conocer a alguien. Este sitio es tan pequeño que no... Que no hay duda... No... Me extraña que no podamos encontrar una. No importa si solamente es una scooter. Alguna... Cualquier tipo de motocicleta. Es el ticket... Que necesitamos para conseguirnos... Una... Para conseguir alguna tía. Entonces... Más tarde es cuando... Cuando podamos conseguir una motocicleta más grande. Ahí es cuando comenzará el plan cercano y personal de verdad. Cercano y personal. Además, sabes... Tú y yo tenemos una cosa... En plan... Ciudad. Si... Queremos ir en serio... Tenemos que expandir nuestros horizontes a una ciudad más grande. Tenemos que tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. No hay tiempo... Para esperar a un tren que solamente sale de la ciudad un par de veces cada día. Iremos haciendo ruido con nuestras motocicletas Como los cabronazos que somos Y entonces las tías Vendrán Y entonces lo haremos En plan guay Iremos en plan guay Las feromonas Se nos gotearán de nosotros Como las feromonas Que saldrán de nosotros Las atraerán A nuestro alrededor Enseguida Zona feral No, no vamos a una casa de gatos Estúpido, estoy hablando de feromonas Mi Búsqueda Mi investigación Muestra Que una motocicleta Es La Forma número uno De aumentar las feromonas De un hombre Feromonas Tío, así es como Actuaría un pervert Como reaccionaría un pervertido ¿Qué acaba de decir? Vale, entonces yo también me apunto Prepárate para Que Kanji Tatsumi Muestre su hombría A estas tías De todas formas Ya te lo he dicho No puedes De todas formas Asegúrate de no decirle a nadie esto ¿Lo entiendes? Si otros tíos intentan copiarnos el plan Acabará diluyendo nuestras feromonas Así que compañero Asegúrate De hablar con tu tío Sobre sacarte esa licencia ¿Vale? Lo entiendo No tú Ni siquiera conozco a tu tío Hablo en serio sobre esto Si tenemos motos Podremos ir a todas partes ¿Se da divertido? Es cierto Que con una motocicleta Tu rango de actividades Podría aumentar De cierta forma Tío En alguna parte por ahí Los mejores días De nuestra juventud Están Nos esperan Por delante nuestro Sí Estoy contigo en esa Bien Buen trabajo Kanji Deberías consultar A Dojima Sobre sacarte El carnet de motos Sobre sacarte la licencia de moto Sobre sacarte la licencia de moto Sobre sacarte la licencia de moto Sobre sacarte la licencia de moto